Damas y camalleros, por favor, tomen sus asientos, el espectáculo está a punto de comenzar. Ladies and gentlemen, please take your seat. The show is about to begin. ¡Suscríbete al canal! 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 Sacrifices See, people don't understand The sacrifices we make To fulfill a dream We sacrifice relationships We sacrifice Time with our family Time with our boyfriends Time with our husbands Time with our loved ones And most of the time Many of them Don't believe in that sacrifice They don't believe In that dream For this week Those sacrifices That each and every one of you have made This week You're gonna prove Everybody wrong And why it was worth Making that sacrifice To come to the World Latin Dance Cup Sacrificios que hacemos en la vida Donde La gente Nuestra familia Cercanos Amigos Madres Padres Hermanos Hermanas Que cada uno de ustedes Hicieron Es para enseñarle A cada persona Que no creó en ti Que crean Porque en esta semana Cada uno de ustedes Van a cumplir sus sueños En el World Latin Dance Cup 2024 Y por favor Un fuerte aplauso Please put your hands together Para el organizador CEO Owner Producer Of the World Latin Dance Cup Eidel Eidel Rua Bueno Buenas tardes Buenas noches ¿Cómo está la energía? Bueno Ustedes quizá están nerviosos Porque Ya va a empezar la competencia Obviamente Con la responsabilidad Que tengo también De que todo salga Muy bien Así como ustedes Como lo decía Edwin Como lo decía El mensaje que tuvimos Cada uno estamos aquí Por un sueño Como les decía ahorita También Hace muchos años Empecé a competir Hoy estoy en este rol De hacer que esta organización Se convierta En una organización Seria De prestigio Que ayude a cambiar La vida de los bailarines Y no es fácil Así como cuando ustedes Se preparan Montan una coreografía Van a una competencia Pierden Pero el único que pierde Es el que decide No volver a intentarlo Nos demoramos mucho Para regresar Pero este fin de semana Vamos a regresar Más fuerte Que nunca Y a quedarnos Para siempre Así que Espero que este fin de semana Este escenario Al que le hemos puesto Mucho amor Al que le hemos puesto Mucho cuidado En que sea un escenario Digno para el trabajo Que ustedes hacen Cada día En ese salón de ensayo Así que Espero que lo aprovechen Espero que lo disfruten Espero que se sientan Orgullosos Espero que La experiencia Este fin de semana Sea maravillosa Para ustedes Y también Me gustaría Tocar Un punto importante Y es que Hay personas Que hicieron parte De este proyecto Y hay personas Que han contribuido Mucho a este proyecto Que hoy ya no están Con nosotros Y me gustaría Especialmente Nombrar A tres personas El primero Es Néstor Manuelian Que se acaba De ir A partir de esta versión Va a nombrar Cada que alguien Contribuya Por la salsa Por la bachata Por los bailes latinos Por el sector Al que estamos Vamos A cada uno de ellos Vamos a rendirle Un homenaje Nombrando un trofeo Con su nombre Así que a partir De este año Cada uno de ellos Tendrá un trofeo Que por el resto De la vida Lo vamos a recordar Porque ese trofeo De alguna de las categorías Que ellos amaron O inspiraron Van a llevar su nombre Y este año Albert Torres El trofeo Del Ultimate Championship Será Albert Torres Ultimate Championship Y así Como Magdalene Será el de El mejor vestuario Y el de Manuel El de Néstor Va a ser El de bachata Que es la categoría En la que él competía Así que Quiero que El World Latin Dance Cup Siempre Pueda contribuir Y reconocer A estas personas Así que No les quiero quitar Más tiempo Quiero invitarlos A que Continuemos Con esta ceremonia Que los inspire Que los prepare A ustedes Para que este fin de semana Sea maravilloso Así que Muchas gracias Por estar acá Y Welcome to World Latin Dance Cup 2024 Que empiece Gracias Damas y caballeros Bienvenidos A la electricizante Copa Mundial De Baile Latino 2024 Este año Volvemos Más grandes Y mejores Presentando Los mejores talentos Del mundo Y para nuestros Aficionados Que nos sintonizan Desde casa Les espera Una sorpresa Prepárense Para una semana De actuaciones Inolvidables Damas y caballeros Les presentamos A los jueces De World Latin Dance Cup 2024 Y ahora Por favor Pónganse de pie Y den una caldosa Bienvenida A todos los competidores De todo el mundo Y den una caldosa Sincronización Música Tú sabes que yo hago falta Sintieron un vacío sin mía Solamente hay un República Dominicana Costa Rica, Colombia, Venezuela Bolivia Panamá México, Guatemala Nicaragua, Salvador, Argentina Cuba Como si nada No me ha hecho nada Ya no intentes más nada Tú no entiendes que no me va a cenar Sigo pensando en las cosas Que me faltarían por hacer Si yo le echo todo Tengo de todo Ahora suena el cartel Papi, yo nací para esto ¿Qué más tengo que decirle? ¿Les puedo enseñar Cómo buscarse el peso en esto? Mucha inteligencia Tiene que pensar como un jefe Como un jefe ¿Estás en esto? No me hagas Y que se oigan los aplausos, que se oigan, hola y bienvenida mi gente, a Cartagena, Colombia. Y ahora oficialmente comenzamos esta edición de World Latin Dance Cup 2024. Hello, my people, and welcome to the gorgeous Cartagena, Colombia, where we will officially begin the World Latin Dance Cup 2024, right now. Y que se oigan, sabulla! Let's get it! Run! Party! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi, supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Hey! Ya vi que estás solita, acompáñame. La noche de nosotros, tú lo sabes. Que gáname, dam, dam, dam. Debo hallarte, mami. Ese ram, pam, pam. Yeah! Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película azotando de mi gravity. Dale por el arregla, tienes que obedecer. Mami, no tienes pausa, que es lo que vas a hacer. Échale, échale, échale pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Tú eres candela y yo tengo la vela. Llama 9-11, se está quemando la suela. Me daña cuando la palita esa me la modela. Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela. Te llaman a ti, la rega de party. Mientras esa tunga tiene ese party. Tira tu paso, no, 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 pare. Oh, dale, dale. Somos bandidos de la rumba y romance. Y es un palo de DJ y otra vez pa' que lance. Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante, pa' atrás. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like you, pum pum, girl. Con calma, yo quiero ver como ella lo menea. Mueve ese pum pum, girl. Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea. I like you, pum pum, girl. Kung with the night show, lady. Intelligent, ya, she j 64's in Ari. Ha ver Ime made input, me never left for a tolling. You say tell me intuitively, I dare, I'm danseman. I'm rating now, danseman, You never know, say tell me tot me.